Gran parte de la parroquia Santo Domingo de Guzmán se vino abajo a consecuencia también de las intensas precipitaciones que debilitaron sus bases. La fachada del recinto religioso quedó intacto, pero casi toda la parte posterior luce en ruinas. El Instituto Nacional de Defensa Civil ya había declarado de alto riesgo dicha parroquia que fue construida hace 400 años con adobe y quincha. Y según se informó había servicio horas antes de que se realizara este derrumbe, pero el párroco se percató del peligro y dispuso que los fieles salieran de inmediato y horas después ocurre esta desgracia. Una pena.